Este lunes la Policía Nacional de Nicaragua presentó públicamente a Douglas Gamaliel Álvarez Morales, un ciudadano que el pasado viernes fue extraditado por las autoridades de Costa Rica. El inspector Jaime Banegas dijo que considera a Álvarez responsable de dos homicidios perpetrados el 1 de octubre de 2022. Fue el autor de las muertes homicidas de la compañera policía, hermana y un ciudadano que en paz descanse cometidas en el municipio del Castillo. En el año 2023, Douglas Álvarez solicitó refugio en Costa Rica, pero en julio de ese mismo año fue rechazado y permaneció tras las rejas. Álvarez se considera inocente y perseguido político. La extradición del nicaragüense ha sido cuestionada por algunos activistas y abogados, quienes aseguran que Álvarez Morales es opositor del gobierno nicaragüense. Un precedente grave de que una persona que es solicitante de protección internacional en el estado costarricense puede sin ningún problema, en virtud de una imputación de tipo penal que hay en Nicaragua, puede ser entregada a las autoridades nicaragüenses. Ante las críticas por la extradición del nicaragüense, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez señaló que fue una decisión independiente del Poder Judicial. La administración de Daniel Ortega además ha solicitado a su vecino país la extradición de Reinaldo Picado Miranda, a quien también señalan de ser coautor del homicidio de la oficial Araceli Díaz y del civil Pedro Echevarría. Donaldo Hernández, Voz de América.